Isabela nació el 18 de abril del año 2002 en la ciudad de Sao Paulo, hija de Ana Oliveira y Alexander Nardoni, relación que finalizó tres años después y todo debido a que Alexander le fue infiel a Ana. Alexander y la mamá de Isabela llegaron en el acuerdo legal de que él pasaría una pensión alimenticia mensualmente y a su vez tendría derecho a dos visitas de su hija por mes. Tiempo después Alexander formalizó su convivencia con su amante llamada Ana Jatova, pero la madrastra de Isabela tenía celos enfermizos de la ex de su marido, por ello le molestaba siempre la presencia de Isabela. Todo sucedió la noche del 29 de marzo del 2008 cuando el encargado desde el edificio escuchó un ruido en el jardín del complejo de viviendas donde la niña vivía con su padre. Al acercarse al lugar de donde previno el ruido se dio cuenta que era la pequeña Isabela que había caído del sexto piso. En ese momento el padre de la niña llega al jardín donde encontró a su hija tendida en el lugar. La ambulancia llegó rápidamente y trató de reanimar a la niña por 34 minutos, pero fue en vano ya que la niña falleció. En su primera declaración a la policía Alexander aseguró que un ladrón había entrado a su departamento y había tirado a la niña por el balcón, pero las investigaciones posteriores determinaron que había ocurrido otra cosa. Días más tarde Los encargados de la investigación descubrieron que la red protectora de la ventana del apartamento estaba cortada de manera intencional. También habían manchas de sangre en la habitación de sus hermanitos y en el carro de Alexander. Los informes forenses establecieron que la niña no había fallecido a causa de la caída del sexto piso, sino por asfixia. Ella tenía golpes y lesiones anteriores a la caída. Después de largas investigaciones, Alexander y Ana fueron declarados culpables. Alexander lo condenaron a 31 años de prisión, mientras que Ana a 26 años.